¿Quién atenderá el llamamiento de la reina Leticia si decide divorciarse del rey Felipe? Las separaciones conyugales se respiran en el aire de casa real con la delicada situación a la que se enfrentan Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, y aunque ya es un hecho probado, de otras crisis y posibles divorcios se escuchó en varios momentos con respecto al matrimonio entre el rey Felipe y la reina Leticia. En el mundo de las aproximaciones, en una situación hipotética, si el monarca y la consorte se separan, ¿quién acudirá al primer llamado para ayudar a la asturiana? En notas anteriores, abordamos qué pasaría si la reina Leticia decidiera cortar los lazos con el rey. Hay toda una serie de datos y testimonios que confirman que, económicamente hablando, ella no tendría de qué preocuparse, aunque daría la custodia de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por perdida debido a las capitulaciones matrimoniales que ella debió firmar como una de las miles de imposiciones que estableció Casa Real para permitir el enlace nupcial de la pareja, además de otros temas, como sus títulos, patrocinios y tratamientos que perdería o no en consecuencia. Pero en esta ocasión, nos enfocamos en el plano de los afectos. ¿Quién es quién en la vida de la monarca? Aunque no hay que pensar demasiado para intuir que la soberana únicamente confía y se apoya en su esposo, pues la relación con su familia política nunca ha sido la más cercana, aun cuando de vez en cuando tome el armario de su suegra, la emérita Sofía, por asalto. Se rumorea que la separación temporal de Cristina e Iñaki ha sido una oportunidad de acercamiento entre los reyes, y la ex duquesa de Palma y hasta han puesto a su disposición las instalaciones de zarzuela, pero es posible que la soberana, y su cuñada jamás puedan volver a la complicidad que alguna vez tuvieron cuando todo inició en los albores de los años 2000. En circunstancias tan apremiantes como un inevitable divorcio, la reina Leticia sólo podría contar con el amor de la familia consanguínea, al menos de su entorno más inmediato. Paloma Roca Solano y Jesús Ortiz serán los primeros en arroparla, y cerrar filas en torno a ella, y su necesidad de atravesar aquel trance de la forma más privada. También sucedería que, aunque por muchos años se aseguró que la reina Leticia y su única hermana viva, Telma Ortiz, estuvieron algún tiempo distanciadas por el impetuoso carácter de la esposa del rey Felipe, mucha agua ya pasó debajo del puente, y ahora sólo se habla de complicidad y acompañamiento, pues el nacimiento de la segunda hija de Telma, cuyo nombre es el tópico mejor guardado, casi casi de los servicios secretos de España, las ha unido muchísimo. Pero también sucede que, para fortuna de la reina Leticia, si algo no se dejó arrebatar por parte de Casa Real, fue su derecho a tener una vida normal de vez en cuando. Aún conserva algunos leales amigos, todos periodistas, como la simpática Sonsole Sonega, quien, en más de una ocasión, ha sabido defender la frente a cámaras ante temas puntuales, y no ofrece demasiados detalles sobre su vida familiar y privada cuando se le pregunta. Quizás los temas pandémicos y su agenda le impidan frecuentarlos como hace algunos años, cuando se citaban una vez al mes, pero el cariño sí que se mantiene. Hasta el momento, es muy poco probable que haya un posible divorcio entre el rey Felipe, y la reina Leticia que ponga en jaque a la institución monárquica. Hemos visto a los reyes en manifestaciones de cercanía que resultan insólitas, y gratificantes después de casi dos décadas de unión, por lo que no hay razones para pensar que haya alguna amenaza a la estabilidad de la pareja. Gracias. 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 Gracias.